Japón está liberando al mar el agua de Fukushima, un agua que ha sido contaminada por desechos nucleares y que está causando preocupación entre los vecinos de Japón. Este jueves inició esa descarga al océano del agua residual de esta central nuclear de Fukushima, pese a la preocupación de los pescadores de esta región y la fuerte oposición de China, que de inmediato reforzó sus restricciones comerciales contra Japón gracias a esta agua de Fukushima. Fue descargada alrededor de 540 piscinas olímpicas de agua y durante décadas serán lanzadas toda esta gran cantidad de agua de Fukushima en el Pacífico. Es un paso importante para desmantelar la central nuclear que todavía es muy peligrosa, 12 años después de uno de los peores accidentes nucleares de la historia. El Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU le dio el visto bueno al plan. China está supervisando este proceso que a su entender se adecua a las normas internacionales de seguridad y afirman tendrá un impacto insignificante en la población y el medio ambiente. Sin embargo, poco después del anuncio del inicio del vertido de esta agua, China decidió suspender todas, todas sus importaciones de productos del mar procedentes de Japón y calificó el plan japonés de extremadamente egoísta e irresponsable. En Corea del Sur, otro vecino de Japón, el vertido de esta agua de Fukushima ha provocado protestas y preocupación entre la ciudadanía, pero el gobierno surcoreano respaldó el plan de Japón. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en los últimos meses Surcorea ha estado estrechando sus lazos con Japón tras décadas de distanciamiento. Aún así, hay mucha preocupación en China y en Corea del Sur, entre aquellos, principalmente entre aquellos fanáticos del sushi, porque mucho del sushi, mucho del pescado que se come en estos dos países viene de Japón y específicamente del área de Fukushima. Es un área muy popular para los pescadores y es exactamente el mismo lugar en el cual Japón decidió lanzar esta agua. Hay que recordar que tres de los reactores de la central nuclear de Fukushima se fusionaron después del fuerte terremoto y el tsunami que mató a 18 mil personas en 2011. Fue una catástrofe nuclear. Desde entonces se han recolectado más de un millón de metros cúbicos de agua que han sido almacenados en mil contenedores de acero. Es agua contaminada de los refrigeradores del subsuelo de la lluvia tras esta explosión nuclear. Según la empresa, su capacidad para lograr contener toda esta agua contaminada está al límite y necesitan hacer espacio para seguir quitando el combustible nuclear y los escombros de los reactores destruidos. El vertido de toda esta agua será muy progresivo, se extenderá hasta el año 2050, pero aún así está causando mucha polémica sobre el agua nuclear que se está lanzando al Mar Pacífico.